¡Es mi semana favorita del año! ¡La Semana de la Moda de Nueva York! ¡Alucinante! ¡Flífalo! ¡Increíble! Me acompañan dos de mis mejores amigos. El que estudia moda en la Academia de las Artes, Rafa. Y la aspirante a Jeff, Robin. ¡Oh, lo siento! Y... Gato, el perro más guapo y moderno de toda la ciudad. Ha llegado mi semana favorita del año. Por fin todo el mundo se pone en mi piel y se centra en lo mismo que yo. ¡La moda! Y como no podemos estar en primera fila en los desfiles... Organizaremos el nuestro al estilo. ¡Babby, la vida y la vida! Oye, ¿qué miras? ¿Nunca has visto a nadie desfilar? ¿Es lo único que sabes hacer? Vale, está bien. Vamos a reinventarnos. ¡Disfrutad! Los movimientos de Rafa lo perdió. ¡Sí! Así se hace. ¡Ay! ¿Una ayudita? Consejito. Estirar siempre antes de desfilar. Siempre me ha apasionado la moda. Cuando era pequeña, me metía en el armario de mi madre y me lo probaba todo. Experimentar distintos estilos es súper divertido. Me encanta. La moda no es solo lo que llevas puesto. Es un reflejo de quién eres y de lo que quieres mostrarle al mundo. Y yo tengo mucho que mostrar. Es verdad. Y en la Semana de la Moda de Nueva York, los diseñadores estrenan sus modelitos por la ciudad. Suelen ser piezas muy innovadoras, como estas. Sin olvidarnos de mis modelitos favoritos. ¡Los de calle! ¡Sí! La ropa de calle es la mejor del mundo. La gente se inspira con lo que ve en las pasarelas y crea sus propios modelitos para expresarse como les da la gana.